Atención pueblo panameño, una inspiración que nace de Eldis Gutiérrez, ahí en Tonocí, dice así, ¡Écheme al cartucho! Y si no me quiere, que me echen el cartucho, y si no me quiere, que me echen el cartucho. Ay, linda de mi vida, lo más hermoso de este mundo, ay, linda de mi vida, lo más hermoso de este mundo, y si no me quiere, que me echen el cartucho. Ay, yo le dije a ella, que yo la quiero mucho, ay, yo le dije a ella, que yo la quiero mucho, y si no me quiere, que me echen el cartucho, y si no me quiere, que me echen el cartucho. ¡Y esa mano arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Qué bien que no me quiere, qué bien que soy el tuyo, y si no me prefiere, que me echen el cartucho. Ay, linda de mi vida, mi amor, quédeme mucho, si así es la despedida, que me echen el cartucho. Ay, linda de mi vida, quédeme a mí mucho, si así es la despedida, que ya me echen el cartucho. ¡Ey! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba la careja! Arriba, 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 yo le dije a ella, que yo la quiero mucho, ay, yo le dije a ella, que yo la quiero mucho, y si no me quiere, que me echen el cartucho, y si no me quiere, que me echen el cartucho. Ay, linda de mi vida, lo más hermoso de este mundo, ay, linda de mi vida, lo más hermoso de este mundo, y si no me quiere, que me echen el cartucho, y si no me quiere, que me echen el cartucho. Ay, yo le dije a ella que yo la quiero mucho Ay, yo le dije a ella que yo la quiero mucho Y si no me quieren que me echen el cartucho Y si no me quieren que me echen el cartucho ¡Divisa! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ey, ey, ey! Me ve que soy el tuyo, el que a ti te quiere Y si no me prefieres, échame en el cartucho Ay, yo le dije a ella que yo la quiero mucho Y si no me prefieres, échame en el cartucho ¡Echame! ¡La ropa, pues! ¡Arriba, arriba! ¡Oye, Jorge, ven! ¡Y esa mano arriba! ¡Vamos a ver las manitos, las manitos, las manitos! ¡En el YouTube, las manitos! ¡En el YouTube, las manitos, 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 ¡El carcucho! ¡El carcucho! ¡Vaya, vaya! ¡A caballo! ¡Porque en serio! ¡Porque en serio! ¡Porque en serio! ¡Porque en serio! ¡Y voy, y voy, y voy! ¡Porque en la riqueza! ¡Es sensacional! ¡De mi tierra, de mi tierra, de mi tierra, de mi tierra! ¡De mi tierra, de mi tierra, de mi tierra! ¡Venga, no teclamos! ¡Ponga ese tímido y pesado! ¡Vaya, Sáenz, a brillar! ¡Y échale!